Y entre un hombre y un robot, qué diferencia hay, no hay nada mi amor, qué diferencia hay, entre un chip y un corazón, qué diferencia hay, oye, entre tú y yo hay, yo tengo emociones, yo vivo disfrutando, mis micro conexiones se van acelerando, mi mundo es ficticio, lo puedo arreglar. Y en mi imaginación, ya lo haré real, qué diferencia hay, entre el acero y la piel, qué diferencia hay, que no, 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 no hay diferencia, hay entre un chip y un corazón, qué diferencia hay, entre tú y yo, agua. No hay nada. No, na, 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 na. No, na, 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 na. No, na, na. Que la música, suene sin parar, ahora es el momento. Cuando yei, yei, yei. Que la música, suene sin parar. Yo siento emociones que no puedo controlar ¿Qué diferencia hay entre un hombre y un robot? ¿Qué diferencia hay? Todos somos iguales ¿Qué diferencia hay entre un chip y un corazón? ¿Qué diferencia hay entre tú y yo? ¡Agua! ¡Y todo el mundo con las manos para arriba! ¿Qué diferencia hay entre un hombre y un participant? ¡La, la, 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 la! Imaginación, qué diferencial, qué, qué, qué diferencial, nada, 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 mi amor.